Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLM Ops y vamos a hacer la tercera parte de este tutorial en el que estamos creando un modelo que usando imágenes de las retinas detecta una serie de condiciones, una serie de enfermedades, en este caso diabetes. Hemos hecho dos partes ya, en una creamos el modelo de calidad el que analiza si la imagen tiene una calidad adecuada para ser usada por la aplicación para detectar si el paciente tiene la enfermedad y un segundo modelo en el que te dice si la imagen que ha pasado el test de calidad es una imagen de un ojo de un paciente que tiene diabetes o no tiene diabetes. Ahora lo que vamos a hacer, como os comentaba en los otros dos vídeos, es convertir estos modelos a ONNX con el objetivo de en el cuarto vídeo y luego crear un punto de inferencia en Azure AKS, en Azure Machine Learning Studio usando un online endpoint con AKS en el background, o sea Kubernetes, el servicio de Kubernetes y utilizaremos estos dos modelos para crear una pipeline a la cual mandaremos una imagen y te dirá primero si pasa el test de calidad y segundo si la imagen es de un paciente que tiene diabetes o no tiene diabetes. Bueno, vamos allá. Este va a ser bastante sencillo. Es un tema que ya hemos visto varias veces en el canal. Bueno, como recordaréis en los dos modelos anteriores, preparamos la data, creamos los datasets con la librería Transformers y luego hacemos el fine-tune en Google Collab y utilizamos como herramienta de tracking weight and biases. El paso final de los notebooks, aquí os puedo dar uno, es salvar los modelos a weight and biases y como veis aquí, pues tenemos en nuestra parte de artefactos, tenemos los dos modelos, el de detección y el de calidad. Bueno, si lo habéis hecho de otra manera, si habéis utilizado el Mailflow o TensorFlow o Hooking Face Hub cualquier sitio donde al final lo que hay que hacer ahora mismo es tomar ese modelo que has salvado en alguna localización y cargarlo. Aquí, para hacerlo desde weight and bias, pues hay que importar la librería, hacer una inicialización que te pide la clave para entrar y luego, pues haces, bueno, utilizas el useartifact, ¿no? Que estás haciendo un puntero al model repository de weight and bias en ese experimento en concreto y lo bajas. Entonces, usando Artifact.loan lo único que te hace es bajártelo a tu máquina local, a tu entorno local y como veis te crea un directorio que se llama Artifacts y en Artifacts pues ya te crea una carpeta para, o sea, aquí nos ha creado una carpeta para el modelo de detección, la versión 0 y luego para el de calidad, la versión 2. que son los dos modelos que tenemos en el dashboard de este experimento en weight and bias. Una vez que lo has bajado, como veis aquí, termina de bajar los cuatro ficheros, podemos entrar a la carpeta. Como veis, tenemos simplemente el modelo del que hicimos un fine tuning en el vídeo número 2. Si en este caso fue el de detección es el vídeo 2, el de calidad es el vídeo 1. Bien, luego pues para empezar la transformación simplemente lo que hacemos es importamos Torch, el VIT Image Processor, que es el procesador de imagen, que lo tendremos salvado, como veis aquí, está salvado aquí en la propia carpeta. Cuando salvas el modelo con weight and bias, este te salva el modelo en sí, que es este que veis aquí, y luego el preprocesador, porque obviamente cada preprocesador, en mi caso, si recordáis, si habéis visto las dos partes anteriores, yo en mi caso no tuve que hacer estandarización, o sea, normalización de la imagen, porque ya la tenía normalizada. En vuestro caso, si habéis bajado el dataset directamente de Kaggle, el iPacks, tendréis que haber hecho normalización. Por eso cada caso va a ser diferente. En mi caso, bueno, la configuración ya la tenía salvada en weight and bias, lo único que hago es recuperarlo, y como veis aquí, primero apuntamos a una imagen, la abrimos con el pillow, esta va a ser la imagen que nos va a servir, digamos, como ejemplo del input para el proceso de exportación. Hay que pasarle un objeto, de ahí toma el shape y el tipo de dato que necesita el modelo como input. Entonces aquí estamos simplemente tomando el dispositivo, si CPU o CUDA, creamos una instancia del IMIX Processor apuntando al directorio donde me ha descargado el modelo de weight and biases, y aquí creo una instancia de nuestro modelo. Como veis, el procesador, yo tengo la normalización a falso, en vuestro caso, seguramente esto esté a verdadero. Pasamos la imagen por el procesador, como veis aquí, y nos crea los Pixel Values, el objeto Pixel Values es un tensor de PyTorps, y luego este inputTensor lo pasamos a, o sea, el atributo, solo el tensor, lo ponemos a la variable inputTensor, y utilizando Torx ONNX, tendréis que tener Torx instalado con el plugin de ONNX, o con el, para que sea capaz de hacer esta exportación. Si estáis usando una versión moderna de Torx, ya de Torx, esta ya viene en el paquete, si estáis utilizando una versión antigua, seguramente tendréis que instalarlo aparte. En las versiones modernas, a ver, que os voy a decir que versión tengo yo, que yo no he tenido que instalarlo en esta. Yo tengo la 2.2.2, con soporte CPU, únicamente. Bueno, hacemos el export, modelo, los argumentos es el inputTensor, este es el pad, offset, el 14, hay superiores, pero bueno, este nos funciona perfectamente, constantFoldingTrue, como vamos a llamar el atributo de entrada, el atributo de salida, y dynamicAccess para que pueda, esto se hace normalmente para que permitas tener un input variable. Aquí no va a cambiar, pero bueno, hay casos, esto es un poco, digamos, por defecto, pero es bueno hacerlo así para que no fuerces a tener un shape fijo, porque te puede dar quizás algún problema, algún tipo de error. Luego lo que hacemos es pasar, hacemos el export a esta carpeta, models onnx, models onnx, y aquí tenéis los dos, el modelo de detección, que es el que me exporta aquí, y luego para hacer de calidad, pues como veis, estoy apuntando al otro objeto, a la versión 2, este, bueno, hice más pruebas, fue el primer vídeo, tuve que hacer más pruebas, aquí me lo baja, el artefacto, como veis, está bajándolo al otro directorio, a artifacts quality, es lo mismo exactamente, pero es el otro modelo, y hacemos exactamente lo mismo, creamos el procesador, creamos el modelo, pasamos la imagen por el procesador, y lo salvamos a quality onnx. Y con eso, pues ya lo tenemos, ya tenemos ya los dos modelos convertidos, y ahora el siguiente paso, pues será, hacerla, crear el, el punto de inferencia en Azure Machine Learning Studio, y eso lo dejamos para el vídeo siguiente. Y ya está, esto es todo, ahora subiré el notebook al repositorio, os pondré un link en la descripción del vídeo, y bueno, pues esperará, seguramente lo haga mañana, el siguiente vídeo, hoy es 4 de octubre del año 2024, no sé cuándo veréis este vídeo, pero bueno, lo subiré seguramente mañana, 5 de octubre, y haremos todo el tema de inferencia, tengo que ver en qué estado tengo el, el Machine Learning Studio en, en la cuenta de, en, ya, en la cuenta de, en, 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 en mi cuenta en Azure, y, y, y a lo mejor tengo que hacer alguna cosa anterior para hacerlo, pero bueno, eso, eso ya lo haré en el mientras tanto. Lo he dicho, esto es todo, espero que, que os haya servido, como siempre os digo, subir, darle un like al vídeo, si os ha gustado, si os ha sido de utilidad, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y todo ese tipo de cosas, para, bueno, compartir, hacer comentarios, todas esas cosas, para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias!